¿Cómo elijo la mejor música de meditación profunda? La música de meditación profunda está destinada a llevar a un oyente a un estado profundamente relajado, enfocado y, a veces, parecido a un trance. La mejor música para tales propósitos varía de persona a persona, aunque hay varios tipos de música, que se crean precisamente con el propósito de la meditación. Algunos incluyen melodías suaves y relajantes, a menudo con la adición de sonidos de la naturaleza, como el viento que sopla a través de ramas u olas que se estrellan en la playa. Otros se basan en sonidos electrónicos más intensos, a menudo con secciones repetidas destinadas a llevar a uno a un estado de trance. Muchos incluso utilizan tonos isocrónicos o binaurales, que son tipos particulares de ondas de sonido que pretenden influir en los patrones de ondas cerebrales. Las formas más simples y comunes de la música de meditación profunda generalmente involucran secciones instrumentales suaves, tranquilas y relajantes. Su objetivo es tener un efecto calmante y bloquear el ruido ambiental, no para influir o enfocar los pensamientos de una manera particular. Si bien esta forma de música de meditación profunda puede ser beneficiosa por sus efectos calmantes, puede ser demasiado calmante y puede tranquilizar al oyente para que duerma. Para aquellos que pueden permanecer concentrados y despiertos, esta forma de música suele ser la mejor, ya que puede ser relajante sin distraerse. Otros tipos de música de meditación profunda son principalmente electrónicos y se basan típicamente en sonidos rápidos y repetitivos. Si bien esa música puede parecer áspera y desagradable al principio, la repetición puede llevar a uno a un estado de trance profundo, ya que el sonido bloquea efectivamente el ruido externo y proporciona un ritmo constante en el cual enfocar. Por esta razón, muchos consideran, que dicha música de trance electrónica es la mejor música de meditación profunda. Estas formas de música a menudo incluyen sonidos repetidos únicos o pulsos de sonido de baja frecuencia destinados a influir en las ondas cerebrales para inducir un estado de meditación profunda. Para que este efecto funcione, a veces es necesario escuchar diferentes tonos en cada oído, lo que requeriría que uno use audífonos. Diferentes variedades de meditación a menudo tienen diferentes objetivos. En muchos, el objetivo es despejar completamente la mente y lograr un estado de calma muy profundo que generalmente es imposible de lograr sin un esfuerzo enfocado. La música de meditación profunda puede dificultar esta forma de meditación, ya que uno puede sentirse obligado a concentrarse en la música en lugar de aclarar la mente. En otros, el objetivo es alcanzar un estado relajado que permita una contemplación enfocada de ideas particulares. Para algunos tipos de meditación, la mejor música de meditación profunda incluye grabaciones de voces destinadas a enfocar los pensamientos del oyente en estas ideas.